El monumento al Quinto Centenario Bueno, hemos tenido aquí, pues hemos recuperado también el monumento al Quinto Centenario En su día estuvo la ermita, ahora está aquí Y bueno, explicaros los aspectos técnicos Aquí antiguamente yo recuerdo que había un avión estanque Anteriormente al estanque había una piscina Seguramente nos dirá, ahora nos dirá el cronista, a lo mejor era la primera piscina de la Barán Entonces esto lo hemos desescombrado, hemos hecho fontanería nueva Le hemos metido electricidad nueva, lo hemos puesto a poner flores y plantas Y bueno, el equipo de gobierno este siempre queremos contar con los comercios de la Barán La réplica del cartel del Quinto Centenario, pues nos la ha hecho Mármoles Aroca La diseñadora ha sido Noelia Y bueno, el cartel homenaje a Churri, Sabado Fernández, pues nos la ha hecho los hermanos Ariños ¿Vale? Y bueno, las plantas las hemos comprado en Floristería Pétalos Bueno, lo que nosotros siempre hacemos es invertir en nuestro pueblo Y nada, esto no queda aquí, este invierno, pues haremos una poda del parque Año pasado se hizo la poda a la Ermita Hace dos años se hizo la poda al parque de Aernoria Hace muchos años no se tocaban las palmeras Y bueno, también agradecer a los operarios del ayuntamiento A los electricistas, a los jardineros, a los bañiles Esto lo han hecho entre todos ellos Agradecérselo y nada más Bueno, buenos días Yo como concejal de tradiciones Lo primero que me quiero referir al Churri y a su familia Porque nosotros somos familia Y mi abuela Encarnas y su abuela María, desde aquí, eran hermanas Mi padre siempre se refería al Churri como al primo Igual que tu madre me dice nene Pero el nene es primo doble Aquí también están las hijas de Pedro, de José El parque ha sido siempre una tradición para el avaranero El avaranero y la avaranera no Las fiestas no eran fiestas si no se bajaba a las verbenas Mi primo Churri en las verbenas pasó altibajo Pero la hacía con una ilusión que podía con todos Con toda la familia Nadie se le podía acercar a él y decirle que te vas a limbar Nadie, al revés, había que darle ánimo Yo creo que esta placa, que el equipo de gobierno Le doy las gracias al alcalde y a Pablo y a todos los componentes Porque esta placa se la merece de arriba a abajo También tengo que decir que el quinto centenario Fue el punto de inflexión del avaranerismo Fue el punto de inflexión de saber que tenemos que querer lo nuestro Que tenemos que conservarlo Y que tenemos que luchar Porque avaranero no se pierda en el olvido Y lo digo claro, no se pierda en el olvido Porque estamos olvidando a avaran Tenemos que salir a las calles Tenemos que llenar Estas fiestas nos vienen los días más fuertes Por el motivo de la pandemia No podemos hacer lo que queríamos O lo que queremos Pero debemos salir a las calles Debemos llenar las calles Debemos llenar las calles y las plazas de alegría Porque si no lo hacemos Después no nos podemos quejar No nos podemos dejar que hay estos chicos allí O estas chicas allá Tenemos que salir nosotros Ayer estaba San Miguel La plaza de San Miguel que daba alegría Estaban los vecinos Daba mucha alegría ver la calle cortada De aquí quiero felicitar a la concejal de festejos Porque esa calle estaba a rebosar de alegría Entonces lo que tenemos que hacer es llenar las calles Muy buenas tardes Quiero ser breve y conciso Porque en este caso el protagonista es mi padre Y yo no quiero ser Lo primero es agradecer a la corporación Actuar Su esfuerzo por todo lo que ha hecho Y a la concejala Isa Y a toda la gente que habéis venido De manera desinteresada apoyar a mi padre Porque la verdad que el tiempo está hecho Que quede un poco en el olvido Pero yo creo que con el tiempo La figura de mi padre quedaba bastante revalorizada Por todo lo que hizo Mira, os voy a contar una anécdota muy curiosa Mi padre no planificaba Mi padre se dedicaba un mes antes a hacer la actividad Llamábamos a Parra Molina Se juntaban en mi casa En el bar abajo donde teníamos el bar Churri Entonces Parra Molina le sacaba un tocho así de grande Donde llevaba pues cientos, cientos, cientos cantantes Entonces iban haciendo una evaluación de cantantes De los que podían traer o no podían traer Entonces ahí ya salía, digamos, un preprograma Y luego ya cuando llegaba ya el tema definitivo Ya cerraban los contratos Y ya pues ya evidentemente Cogían y ya cerraban y decían Bueno, pues ya hecho está Hay una anécdota muy graciosa Que le pasó a mi padre Que es que un año meca no falla Inexplicablemente tiene un accidente Ni cómo ni por qué tiene un accidente Entonces en cuestión de una hora Parra Molina, que es otro hombre excepcional Tiene que llamarnos y decirnos ¿Qué ha fallado mecano? Bueno, mi padre desconcertado Todo desconcertado Y en cuestión de 10 segundos Tuvo que elegir entre un cantante Otro y otro Al final eligió Alberto Cortés Que se quedó un poco corto Pero bueno, eso es así Era la actitud de mi padre Mi padre era llegar, besar El santo siempre Y quiero también hacer una mención especial A mi primo Sandalio Es que le hizo un homenaje muy fenomenal Y me gustaría que no quedara en el olvido El homenaje que le hizo Porque tiene tantas anécdotas Una de las veces que me vine de Murcia Con Joseles Me las contó Y yo me quedé alucinado Del esfuerzo que tuvieron que tener Ellos dos Y por supuesto más gente De anécdotas y de cosas curiosas Ya no quiero hablar más Muchísimas gracias a todos Y por favor no lo olvidéis Hasta luego Muchas gracias Paco Y gracias a toda la familia Aquí presente En un día muy especial Solamente quiero añadir Que en un día como hoy Tan importante Dentro del contexto de las fiestas Creíamos conveniente Era algo que se debería de haber hecho antes Somos conscientes En memoria En recuerdo De don Salvador Fernández Churri Un pequeño detalle Un gesto Que viene a reconocer Sabemos que de manera insuficiente Pero viene a reconocer Todo el esfuerzo que realizó Para que en este parque municipal Viviéramos noches de verbena Históricas, memorables Con grupos que hoy en día Sería inimaginable Que pudiéramos tener En nuestros municipios Antes comentaba Jaime Comentaba Pablo Que al final El espíritu de Concordia Debe ser el que debe prevalecer Yo también quiero agradecer Públicamente a la compañera Isabel Por el desempeño Que está realizando Durante estos días de fiestas Y vamos a proceder A descubrir Estas dos banderas de Abarán Para descubrir Estas nuevas placas Conmemorativas Del quinto centenario Y la placa En recuerdo De don Salvador Fernández Churri Para quien pido Un fortísimo aplauso Muchísimas gracias Bueno, Paco Cuando te digas Ya, vamos 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 a ver Muchísimas gracias Gracias Churri La placa dice En agradecimiento Por tantas noches memorables De verbenas Celebradas en este parque municipal A don Salvador Fernández Churri Abarán De septiembre de 2021 Gracias Gracias Aplausos 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 Aplausos